Muy buenas compañeros, pues hoy que ha salido un día medio regular, que nos va a dar un poco de tregua esta tarde, por lo que parece, pues vamos a sacar aquí un poquito los pájaros para prepararlos para los sucesivos concursos del domingo. Vamos a ver si quieren cantar algo. Hoy he traído a Leclerc, a Senna, a un mistito nuevo de Pardillo y a Verstappen. Bueno, pues de izquierda a derecha, como os decía, Verstappen primero, después el misto de Pardillo de la Jola Verde, después es Senna y el último de la derecha, Leclerc. Vamos a ver si quieren cantar algo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video